El show deportivo más importante del año en Estados Unidos está a solo tres días de realizarse. Se trata de la 49ª edición del Super Bowl. El evento se transmite en alrededor de 180 países, con una audiencia cerca de los 160 millones de espectadores y desde hace unos años atrás, ha ganado audiencia en Guatemala además de ser un tema de conversación con los amigos y en las redes sociales. Aquí te damos 5 datos esenciales que te pueden poner al tanto del fútbol americano. El Super Bowl es la gran final de la NFL en la que se encuentran los campeones de las dos conferencias, la nacional y la americana. Estas juegan su temporada regular desde septiembre para clasificar al gran partido que da por finalizada la temporada. En esta edición, los Salcones Marinos de Seattle, campeones de la conferencia nacional, se enfrentarán a los patriotas de Nueva Inglaterra quienes lideraron la americana. Ambos equipos jugarán el próximo domingo en el estadio de la Universidad de Phoenix en Arizona. Basándonos en las reglas simples y no un viaje por todo el reglamento, el fútbol americano consta de que el equipo aproveche las oportunidades a la ofensiva avanzando de 10 en 10 yardas hasta llegar a la zona de anotación del rival. Cada equipo tiene 4 oportunidades para avanzar 10 yardas. Eso que escuchas cuando dicen primero y 10 significa primera oportunidad y 10 yardas por avanzar. Si en la jugada logran avanzar solo 2 yardas, entonces tendrán segunda y 8, que significa segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar. Si antes de que venzan sus 4 turnos logran avanzar la décima yarda, entonces tendrán derecho a otras 4 oportunidades y otras 10 yardas por avanzar, y así hasta llegar a las diagonales. Si no lo lograran, entonces pueden intentar un gol de campo para ganar 3 puntos o una patada de despeje para que el otro equipo inicie su ofensiva lo más lejos posible de su zona de anotación. Si se diera el caso de que un jugador del equipo rival interceptara el ovoide o lo recuperara en el suelo en un balón suelto, el equipo con el turno en ofensiva pierde el resto de sus oportunidades de inmediato. Cada vez que anotan un touchdown, que es cuando lo ovoide toca el área rival, les dan 6 puntos más 1 extra si anotan la patada. En total son 7 puntos por cada anotación. Se dan las ocasiones en que los jugadores se sienten un poco atrevidos, y en lugar de la patada para lograr los 7 puntos, deciden ir por una conversión. Es decir, llegar nuevamente al área, lo que les otorgará 2 puntos y así alcanzar una anotación total de 8. Las conversiones casi se dan solo cuando el equipo está bajo del marcador en los últimos minutos del encuentro. El magnífico show de medio tiempo. De acuerdo con las estadísticas, el 53% de la audiencia ve en el Super Bowl por este evento que privilegia grandes estrellas para amenizar el tiempo muerto. En este han participado iconos de la música como Michael Jackson, los Rolling Stones, Madonna y en esta ocasión Katy Perry estará encargada del show en compañía de Lenny Kravitz. Después de esto, asegúrate de lucirte haciendo comentarios acertados con tus amigos o en tus redes sociales.